Y muchas empresas, muchas startups son muy buenos con su producto, son muy buenos en lo que hacen, tienen muy claro lo que quieren conseguir con el producto que tienen, pero no saben transmitir esa idea al mundo, no saben transmitirla y conectar con la gente. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesuspérezsantiago.com La persona que voy a entrevistar hoy, Pablo, es un tío súper interesante porque, fíjate, viene de una familia de 12 hermanos, una de sus filosofías de vida, de venta y de negocio es el Rupi, de ahí es su cuna donde ha aprendido muchos de los valores de trabajar en equipo, de al final tener en cuenta a las personas, de liderar, que también es otra de las claves de la vida, liderar nuestra vida y liderar la vida de aquellos equipos o de aquellas personas en las cuales nosotros tenemos influencia. Y es de las cosas más bonitas que podemos hacer en comunicación, el saber liderarnos a nosotros, saber liderar a aquellos que nos acompañan. Y con Pablo vamos a descubrir cómo él ha conseguido unir Rupi y empresa, cómo ha conseguido unir Rupi y venta, cómo ha conseguido también, por otro lado, descifrar aquellas claves a través de las cuales LinkedIn es una herramienta súper potente para conseguir hacer networking, para conseguir conversaciones y qué de esas conversaciones surja a la venta. Y con esto le doy la bienvenida. Muy buenas, Pablo. Pues muchas gracias, buena introducción, Jesús. Mil gracias y encantado de estar aquí en este espacio tuyo tan potente y abierto a todo tipo de preguntas. Qué guay, Pablo. Ayer decíamos que nos lo íbamos a pasar guay. Para mí las conversaciones son ese momento de mindfulness. Hay mucha gente que hace meditación, hay mucha gente que hace otro tipo de actividades para parar su cabeza. En mi caso, yo lo que busco con este podcast es precisamente eso. Para mí el podcast es paz mental, conversaciones con gente interesante y que aporte. ¿Y por dónde quiero empezar? Hay una frase que me dijiste el otro día y es que me dijiste que la vida es corta para hacer cosas, que hay que hacer cosas. Y tú tuviste un clic mental en un determinado momento, ¿no? Sí, sí, es verdad. Mira, además fue corriendo en la playa de San Vicente de la Barquera, que son tres kilómetros y medio. Y entonces cuando volvía de correr, me di cuenta que ya ha pasado más de la mitad de la vida, ¿no? Y que ya todo ese paisaje del viaje de ida, ¿no? Pues ya no lo iba a volver a ver. Y entonces eso me hizo reflexionar un poco hacia dónde me quería encaminar, ¿no? Y al final creo que efectivamente, como dices, la vida es corta, tenemos que aprovechar y luego sobre todo tenemos que intentar trabajar en dejar un legado, ¿no? Tener ese propósito, ¿no? Que todos deberíamos tener. Pero sí que intentar dejar un legado de las cosas que sabes, que has aprendido y dónde puedes ayudar, ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús que si no vives para servir, no sirves para vivir. Y yo creo que es muy acertado, ¿no? Al final tenemos que intentar echar un cable a los demás, que al final es vender también, ¿no? Porque si nos ponemos ahora en modo venta, cuando tú te das, cuando tú ayudas, cuando tú ofreces contenido de valor, como el que haces tú, Jesús, al final la vida te lo devuelve y al final te darán cosas también a cambio. Justo. Yo creo que ahí también la clave es lo que tú dices, ¿no? Ligar. Ayuda con venta. La ayuda para mí es, pues, algo que yo creo que de a todos nos sale innato. Ninguna persona no le gusta ayudar. Es decir, cuando alguien te pide ayuda y ves que le puedes resolver un problema, te sale esa parte ayudadora y buscas ayudarle. Lo que sucede es que ahí hay que medir muy bien esa contraprestación, ¿no? Muchas veces, y me aclaro, ¿no? Si realmente te apetece ayudar porque no esperas nada a cambio, genial, porque lo que venga va a ser maravilloso. Pero hay otros momentos en los cuales, pues, esa ayuda sí que debe llevar a una contraprestación. Y esto no es fácil medirlo en negocios, ¿no? Oye, ¿hasta qué punto ayudo y hasta qué punto es venta? ¿Hasta qué punto tengo que cobrar por esto que yo estoy ofreciendo? Y supongo que tú con el cambio de trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia, harías mucho esa reflexión. Sí, pero yo creo, en la vida al final lo que me ha demostrado Jesús es que al final te lo devuelve. Y, bueno, yo creo, como tú bien dices, que hay que intentar ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Lógicamente no somos tontos, ¿no? Y todos tenemos que vender, ¿no? Pero que al final el tiempo, a mí lo que me ha demostrado es que cuando tú intentas ayudar, formar a la gente, te lo devuelve, ¿no? Y te lo devuelve con creces, ¿no? Por ahí el ciento por uno, ¿no? No sé si es el ciento por uno, pero sí que es verdad que al final yo al menos he intentado utilizar esa estrategia y a mí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque, como antes decías, pues bueno, mis clientes son básicamente de LinkedIn y son clientes a los que intento aportar, intento dar contenido de valor y al final les intento ayudar, ¿no? Esa es la clara. Qué bueno. Has abierto hoy una lata muy interesante de LinkedIn y ahí sí que me gustaría profundizar, pero antes voy a hacer una pequeña reflexión porque es cierto eso de, ¿no? Cuando das una formación, cuando tratas de ayudar a tus alumnos, no me digas por qué. Yo recuerdo una formación con cariño de la UNED que hice hace varios años y que aún me siguen llegando alumnos, ¿no? Diciéndome, hostia Jesús, conecto contigo porque me gustó mucho aquello, ¿no? Para ellos en aquel momento, que podrías ser vulnerable o no, eras una autoridad, ¿no? Y cómo hayan percibido esa energía tuya, cómo hayan percibido eso que tú pretendías darle sin esperar nada a cambio porque al final cuando eres formador lo único que esperas a cambio es que la gente actúe, ¿no? Que haga cosas. Es súper bonito. ¿Cómo ligas tú eso con LinkedIn? Porque entiendo que no... Joder, tú consigues generar mucho engagement en LinkedIn, consigues generar conversaciones en LinkedIn, ¿hubo algún momento que hiciste click y que dijiste, hostia, por fin estoy haciendo contenido bueno? ¿Qué fue eso que te hizo click? Bueno, mira, yo empecé un poco en LinkedIn de casualidad porque en Orange hicimos una formación en temas de marca personal y sobre todo en el uso de LinkedIn, ¿no? Yo no era de redes sociales, no utilizaba ninguna, pero sí que tenía ahí en la cabeza en ese tiempo que yo quería hacer cosas distintas, que quería salir de Orange. Entonces empecé a trabajar en LinkedIn. Cuando me decían que había que hacer un post semanal, yo decía, qué barbaridad, una vez a la semana yo tengo que escribir algo que parecía como súper difícil, ¿no? Pero luego empecé con un post semanal, efectivamente, y mi idea era hablar de ventas y retail, que es lo que he hecho toda mi vida, y por otro lado también de temas de liderazgo en valores que tienen que ver con rugby, ¿no? Entonces compaginaba post de rugby donde hago, como sabes, analogías de jugadas o situaciones de rugby con el liderazgo o con las ventas. Y luego, pues bueno, trabajaba mucho también de qué forma se puede vender más en retail, poniendo en valor sobre todo el trabajo de los equipos de venta, ¿no? De la última línea que para mí es, pues bueno, hacemos muchas veces inversiones en tecnología y en muchas cosas en las empresas y poco foco, aunque lo digamos de palabra, ponemos poco foco en las personas, ¿no? Y siempre he creído que las personas, y sigo creyendo, lógicamente, que las personas y los comerciales, el que da la cara con el cliente, son la base y el corazón de las empresas, ¿no? Entonces, como te decía, yo empecé a escribir este tipo de post, no me cuentes muy bien por qué, pero empezó a gustar a la gente, empecé a tener, pues mucha interacción y a partir de ahí empecé a generar contenido, básicamente, como te digo, pues veo muchos vídeos de rugby en Instagram y TikTok, que son otras dos redes que uso solo para ver cosas de rugby y cuando me hacen la tecla con algo que tiene que ver con ventas y liderazgo, pues entonces lo que hago es guardo ese vídeo en una carpeta y ya escribo el post. Y luego, pues también creo contenido a base de leer mucho, ¿no? Muchos libros de liderazgo, de venta, de gestión de equipos y lo que hago ahí, pues bueno, subrayo las cosas que me parecen interesantes y luego al final, cuando termino el libro, lo que hago es, pues en una mañana o en una tarde, pues generar igual 20-30 post o 30 temáticas o temas que creo que pueden interesar a la audiencia o a la gente. O sea, no trabajo demasiado, si quieres, o sea, en cuanto al perfil de mi cliente objetivo, o sea, no tengo muchos temas técnicos en ese aspecto que quizás debería de mejorar, pero sí que, como tú decías, tengo un engagement que lo que hace el 100% de mis clientes para temas de charlas, de formación, de ponencias, etcétera, me vienen de ahí o de estrategia de ventas, ¿no? También estoy con alguna empresa, les ayudo en su estrategia de ventas y me vienen de ahí básicamente. Fíjate, yo creo que el Bayern persona está sobrevalorado y es un poco lo que decías tú, ¿no? Y lo ligo esto con lo que decían el chat Víctor e Inés, ¿no? Esas analogías. Tú al final estás conectando muy bien con un público que le interesa el deporte o los valores del deporte y cómo ligarlo a la empresa, ¿no? Entonces, en ese lenguaje es como cuando alguien se pone a analizar una estrategia de fútbol y la lleva al negocio. Como a ti te gusta ver fútbol, el que te cuente en esa estrategia te hace entender lo mejor que si alguien muy teórico te lo explica de una manera súper racional, súper bien explicado pero que al final no conecta, no lo ves de forma gráfica y las analogías para eso es muy chulo, claro. Yo creo que ahí es donde está la magia. Sí, totalmente, Jesús, ahí está la magia y luego sobre todo el diferenciarte, ¿no? Porque cuánta gente habla de ventas y de liderazgo, ¿no? Te metes el link en cualquier red, ¿no? Mucha gente habla de ventas y liderazgo. Entonces, diferenciarte con esa marca rugby pues bueno, ya no sé si soy Pablo el del rugby pero sí que marca, ¿no? Una pequeña diferencia y de diferencias del resto y luego, bueno, que he tenido la suerte, ¿no? De jugar 15 años en la selección española del rugby, he tenido la suerte de liderar equipos de 3.000 personas y bueno, eso al final me da una autoridad para hablar de estas cosas, ¿no? Como tenemos que hacer todos, Hablar desde tu experiencia, desde tu aporte de valor y desde las cosas que, bueno, te han salido bien o mal pero que quieres compartir al final con la gente pues para de alguna forma ayudarles. Claro, entiendo que de ahí de esos contenidos al final el valor son las conversaciones, ¿no? Es la clave. Sí, sin duda. Mira, yo una de las cosas que hago es respondo todos los mensajes y hay veces que es complicado porque, bueno, algún vídeo se hace viral, ¿no? De vez en cuando algún vídeo se hace viral. Entonces, responder a todos es muy complicado pero yo lo hago porque si ellos han tomado el tiempo de responder y de escribir a un post mío, ¿qué menos que le responda, que le dé las gracias o que opine de distintas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema importante y luego otro tema, Jesús, que yo he cuidado muy mucho es contactar con gente experta en tu sector. de ventas y de liderazgo hay auténticos cracks en las redes, pues lógicamente les sigo, les comento, yo también les ayudo, ¿no? A que ellos tengan también más engagement y más viralidad si quieres en sus publicaciones pero bueno, porque son cosas que me interesan y porque creo que puedo aportar ahí algo, Entonces, también cuidar un poco o seleccionar pues esos amigos, ¿no? que tienes y esa red, ese networking es fundamental para poder seguir avanzando. Coincido contigo, se genera una relación muy especial con aquellas personas que comentan tus posts, no digo que comenten un post una vez al año, aquellos que de vez en cuando se pasan, al final es como que ves alguno de esos contenidos y dices, hostia, pues fíjate, me parece interesante lo que ha dicho, inconscientemente acabamos generando una relación con esas personas que comentan nuestras publicaciones, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Laura Morcillo, hago una reflexión y siempre hace una puntilla que me hace replantear aquello que he dicho o incluso me da una idea para una posible formación, ¿no? ¿Te pasa lo mismo? Sí, sin duda y aparte que luego al final lo que hacemos, Jesús, es desvirtualizar a la gente, ¿no? A mí me gusta mucho pues tomarme luego un café, una cerveza, pues con esos, no sé si llamarlos los líderes de opinión, ¿no? Pero si esa gente experta que te pueda ayudar porque incluso trabajando en el mismo sector, Jesús, siempre se pueden encontrar sinergias, ¿no? Hay gente que ve una persona u otra como competencia y yo creo que al final siempre hay sinergia, siempre se puede ayudar, siempre se puede aprender y incluso pues colaborar, yo que sé, pues escribir un libro conjuntamente, hacer un podcast, no sé, se pueden hacer muchas cosas, es cuestión de darle un poquito a la creatividad pero que sin duda esa desvirtualización, ¿no? Pues también une un poco más, genera sentimiento de amistad y desde esa amistad pues siempre surge el aprecio y el podernos ayudar en nuestra parte profesional, ¿no? Sin lugar a duda. Otra de las cosas que suele preguntar bastante la audiencia y que le preocupa es cómo ligar esas conversaciones porque ya hemos llegado al punto de que, vale, genial, genero contenido, ya consigo engagement, consigo conectar con mi público porque valora lo que yo hago pero esas conversaciones al final hay que llevarlas hacia una venta, ¿no? O no, igual es que no es una venta, es una colaboración pero quiero centrarme más en la parte de venta, ¿no? ¿Cómo surgen? Al final tú eres speaker, das multitud de formaciones, ¿no? Y te surgen muchísimas oportunidades a través de LinkedIn. ¿Cómo se canaliza todas esas conversaciones hacia una venta? Bueno, yo creo que el primer factor es generar confianza porque no hay cosa peor y además ahora lo estamos viviendo, ¿no? En LinkedIn, pues bueno, todos los días pues que te mandan un mail para vender algo, ¿no? Entonces, si empezamos mal, si sin conocernos no me intentas vender algo, yo lo que hago es lo respondo con el link del libro de Amazon, ¿sabes? El libro que he escrito en Amazon le digo, te aconsejo que te leas este libro, ¿vale? Porque, yo creo que tenemos que ser un poquito más profesional, ¿no? Entonces, creo que desde la confianza, desde, bueno, esas conversaciones que hemos dicho antes, escritas, pues luego, pues intentar generar una llamada telefónica o quedar a tomar un café y ya desde esa confianza se pueden empezar a generar ventas, ¿no? Pero es fundamental que conozcamos primero un poco más a la persona antes de intentar venderles algo. Y luego, yo creo que más que vender lo que intentes, no sé, a mí lo que me gusta intentar es ayudar, como te he dicho antes, ¿no? Oye, ¿cómo te puede echar un cable, ¿no? Le digo muchas veces a la gente, ¿cómo te puede echar un cable, de qué forma te puede ayudar? Y desde ahí, pues muchas veces luego ya se te vuelve y te llaman para cualquier cosa o algunas veces, ¿no? Me llaman compañeros, oye, Pablo, necesitaban un speaker para temas de liderazgo, yo soy más, estoy enfocado en ventas y le paso el contacto, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esa es la mejor venta, ¿no? Es cierto, es cierto. Y el contenido ahí facilita mucho la conversación, porque al final te conviertes en un líder de opinión para esa persona, a mí me sucede, o sea, casi toda la semana siempre me llega alguna invitación que me dice, joder, me gusta tu contenido que publicas en relación a los podcast, en cómo crear canales de comunicación, estoy explorando en mi empresa esa idea, pero de momento aún no lo tengo claro, ¿no? Ahí ya se ha generado ese primer input, ¿no? Que sería mucho más difícil si yo tengo que ir directamente a esa persona a generar esa conversación, que también, desde mi punto de vista, también es clave, ¿no? Elegir a aquellos líderes de opinión, lo que tú decías, o aquellas personas, empresas que nosotros creemos que les podemos ayudar y que el hecho de ir a por ellos, prospectar, también es clave. Claro. ¿Cómo buscas el equilibrio tú entre contenidos y prospección? Bueno, mira, hay un tema también yo creo interesante, Jesús, que en la parte de redes sociales, sobre todo te hablo de LinkedIn, hay mucha gente, no sé cómo los llaman, los que solo observan, ¿no? Que no comentan. Pero sí que es verdad y yo tengo varios casos de gente que me han pedido presupuestos o me han pedido que haga con ellos trabajos y colaboraciones sin tampoco haber interactuado. Pero lo que me dicen es que me leen. Oye, yo Pablo, te leo todas las semanas. Igual no les conozco de nada porque nunca han interactuado, ¿no? Y no le he podido poner cara, ¿no? A lo que comentan, Entonces, un tema clave, como te decía, es que seamos constantes porque hay mucha gente que no comenta, que son teóricamente invisibles, pero si tú les aportas valor, van a mirar. Y luego, cuando yo empiezo a ver que una empresa, sobre todo, bueno, yo vendo mi cliente objetivo, si quieres, va ayer persona que hablábamos antes, Pues muchas veces son directores de ventas o directores de recursos humanos o agencias de marketing que organizan formaciones, organizan convenciones o necesitan speaker o ponencias, ¿no? Entonces, por ahí yo, trabajo bastante, cuando ya interactúa, veo que interactúa alguien conmigo más veces, entonces yo ya sí le puedo mandar, oye, he sacado este producto en temas de formación en liderazgo, échale un ojo que igual te puede servir o te puede ayudar, ¿no? Es que ahí la clave es que ya, joder, había un dolor previo, yo lo llamo dolor, ¿no? Había un dolor previo y tú realmente le estás dando información para ese dolor que te comentó en un determinado momento. No es como cuando llega alguien y lo que te dice, te mando un mensaje en frío sin ni siquiera saber cuál es tu dolor. Aquí ya es diferente. Es encauzar la venta hacia alguien que ya sabes que probablemente eso que tú le estás dando retúbe. Y lo tengo casi claro o casi seguro Jesús que le va a convencer. Porque, o sea, yo creo que tenemos que estudiar muy bien a ese perfil de cliente o a esa persona que contactas con LinkedIn. Tienes que ver, lógicamente, te ayuda mucho LinkedIn, pero otras redes sociales para conocerle bien qué cosas publica, si publica, qué cosas le preocupan, qué en su departamento, ellos qué tienen que vender internamente, ¿no? También tenemos que ponernos en su piel, ¿no? Oye, ellos internamente ¿cómo se pueden poner si quieres una medalla? Oye, pues igual con una formación buena, con un curso, no sé, mira dentro de tu catálogo de productos y servicios cómo le puedes ayudar a él para hacerle la vida más fácil, para ganarse una medalla dentro de su empresa o para ayudarle de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso al final te ayuda. Por tanto, como te decía, tenemos que conocer muy bien a quién nos dirigimos pues para no lanzar esos mensajes en frío que lejos de ventas lo que te hacen al final es quitarte un cliente, ¿no? Tal cual. Y yo creo que ahí los comentarios que puedes obtener en redes te dan muchísimas pistas para después encauzar esas conversaciones porque si hablas en ese lenguaje, pues yo qué sé, te comenta. Fíjate, pues de lo que has dicho aquí, esto me parece súper interesante. Pues eso, de ahí salen ideas de contenidos brutales. De hecho, fíjate, antes decías un contenido a la semana. Yo para mí cuando empecé con LinkedIn con un contenido a la semana era como un súper reto, ¿no? Ahora estoy, llevo como un mes más o menos con un contenido al día. Y es un súper retazo, pero fíjate, noto una diferencia bestial en la interacción. ¿Tú sigues con el contenido diario o has variado? Yo ahora estoy diario, casi diario, excepto domingos. Estoy contenido ahora, sí, publico una vez al día. Como te digo, antes me costaba mucho, mucho, pero luego tiro de dos cosas. Jesús, mira, fíjate, cada vez que hago una ponencia intento grabarla. Entonces, luego cojo de ahí, como sabes, 15 segunditos. Igual cojo una ponencia mía que puede durar entre media hora y una hora, pues igual cojo 15-20 cortes, ¿vale? Pues esos 15-20 cortes los edito, y ya tengo 15 semanas, porque en los vídeos pongo unas semanas, 15 semanas de contenido. Luego, el tema de lectura de vídeos, luego lectura de blogs, ¿no? Blogs de liderazgo, blogs de venta. Bueno, todo eso al final me va generando contenido y es cuestión de organizarse y ahora yo tengo contenido pues más o menos para un mes, ¿vale? Entonces, voy tirando de ahí y ya no tengo el problema que tenía antes de un poco, estar un poco asfixiado del contenido que tienes que hacer, ¿no? Que a veces es una carga, ¿no? Y ahora yo estoy muy relajado porque ya tengo los posts escritos, pues eso, casi para un mes, ¿no? Me estoy acordando, o sea, yo creo que llevo en LinkedIn, no sé, 7-8 años, ¿no? Pero me estoy acordando quizá de aquellos dos primeros años cuando empezaba a crear contenido que era, o sea, llegaba a las 9 de la mañana y digo, hostia, tengo que publicar en LinkedIn, ¿qué coño cuento, ¿no? Porque yo sabía que la rutina era clave, ¿no? Para empezar a generar una audiencia y en aquel momento ni siquiera quería generar una audiencia, simplemente quería empezar a tener claro hacia dónde iba a enfocar pues mi vida, ¿no? Mi emprendimiento o buscar a empresas que me pudieran dar empleo, ¿no? Entonces, el hecho de establecer esa rutina me ayudó a ir poco a poco definiendo, entonces yo muchas veces a mis clientes les digo crear un canal de comunicación en lo que te ayuda si tú eres el creador, ¿no? En empresas es diferente porque al final tienen un departamento y realmente el propósito no va tan ligado con el negocio pero una persona que quiere crear su marca personal, que quiere avanzar en ese aspecto y dar crecimiento a su negocio, el hecho de crear un canal de comunicación, de empezar a ver verbalizar aquellas ideas que tú tienes, aquellas ideas que te lanza tu cliente es brutal porque te ayuda a conocer aún más al que tienes enfrente, al que le vas a vender y además te da pistas sobre nuevas ideas de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que es clave esa parte. Eso es indudable, ¿no? En eso tenemos que trabajar todos también en nuevas vías, ¿no? Darte a conocer lo que has dicho Jesús de marca personal es fundamental, ¿no? Yo es algo que tenía claro, ¿no? Fui director de Orange durante muchos años, estuve 23 años en la compañía, pero tenía claro que me iba a ir y tenía claro también que el día siguiente en el que tú te vas de una gran empresa, pues de 100 emails todos los días recibes dos, de llamadas de 50 recibes una y que eso iba a ser así, ¿no? Y toda la gente, todos los conocidos, hay mucha gente que al final, pues se dice el refranero español que es muy sabio y dice, por interés te quiero Andrés, ¿no? Cuando tú pasas a, bueno, pues autónomo y a buscarte la vida y a emprender, pues te cambia mucho la vida, ¿no? Y para eso, lógicamente, tienes que trabajar la marca personal. Y eso que yo tuve la suerte de trabajar en una multinacional que es reconocida, ¿no? Pero, y tener un buen cargo, ¿no? Pero cuando tú no has tenido esa suerte o has estado más abajo, pues con más ahínco tienes que trabajar esa marca personal para que la gente, pues bueno, te conozca y al final, esto se trata de estar en el top of mind de los clientes cuando tienen una preocupación. Por eso es tan importante que seamos recurrentes en nuestras comunicaciones y trabajando esa marca personal. Porque si lo haces una vez al mes, pues al final no vas a calar en ese cliente, ¿no? En el top of mind del cliente que es el que va a hacer a la hora de tener que tomar una decisión sobre qué ponente voy a llevar a mi convención, pues piense en Pablo Gutiérrez o no. Ese es el punto. Tal cual. Y seguramente lo que está pensando es en ese vídeo sobre el rugby o en ese, ¿no? Que eso es lo que le hace interiorizar y que sea más sencillo el decir, hostia, pues Pablo, joder, voy a conectar con él, me apetece charlar con él. Sé que va a ser inspiración para muchos. Claro. El otro día me decías que no has invertido un euro en marketing y esto probablemente a mucha gente le explote la cabeza, ¿no? Pero es cierto. Es así, es así, es así. Si no he invertido ni un euro, lo que he invertido es en, bueno, en el tema de contenido, ¿no? Y como te he dicho antes, pues bueno, veo muchos vídeos, fíjate que hay gente que incluso me manda vídeos, cuando ven un vídeo curioso de rugby me lo mandan, ¿eh? Hostia. O privado y luego, pues bueno, pues fíjate, me dan ideas, pues también para generar contenido, ¿no? Y eso es súper interesante. Entonces, como te he dicho, he invertido más en cómo puedo dar yo valor a la audiencia. Eso es donde he puesto el foco. No he necesitado, pues eso, invertir nada en marketing, no lo he hecho. A ver, en editar igual 15 vídeos se lo pido a un primo mío que es un crack y me los hace en un momento, ¿no? Pero que no he tenido que pagar nada en Google. Sí, sí, no, al final has dedicado tu tiempo, ¿no? En aprender a escribir mejor, en aprender a mejorar, en aprender a saber cómo usar LinkedIn como una red estratégica. Eso es, eso es. Y coincido contigo en que al final, conforme vamos avanzando, aunque no nos damos cuenta, estamos creando contenido, bueno, no quería ir por ahí, es, o sea, la relación que yo le veo con lo que me acabas de decir es como que, sí, creamos contenido, no nos damos cuenta, nos cuesta mucho crearlo, pero en cambio, cuando nos damos cuenta de que nuestra marca personal crece gracias a ello, es cuando decimos, hostia, pues es verdad esto de que funciona, lo de crear contenido recurrente. A mí me costó mucho salir de ahí, de esa idea de, ¿para qué coño voy a crear contenido si realmente no voy a conseguir? Pero después, cuando ves que vas a un evento y hay gente que te dice, joder, Jesús, tío, hostia, el podcast que hiciste el otro día presencial en Vigo me pareció brutal, ¿en dónde lo grabaste? Ese tipo de, ahí es donde surge la magia, ¿por qué? Porque realmente admiran algo de tu trabajo y si hay algo de lo que tú haces que a ellos les pueda ayudar, pues van a ser fieles recomendadores o incluso te pueden contratar. Es brutal esa parte. Sin duda, a mí me ha pasado un poco lo mismo, Jesús, o sea, yo soy muy receloso de contar mi vida personal, nunca lo he hecho, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, en la empresa ya me di cuenta que cuando tú compartes, ¿no?, tus preocupaciones, también en la parte profesional y personal, al final enganchas más con el equipo, ¿no? Yo creo que no somos un Pablo Gutiérrez en lo profesional y otro en lo personal, somos el mismo y para llegar, yo digo mucho, ¿no?, para llegar al corazón de tus equipos, tienes que preocuparte por ellos y no solo en la parte profesional, sino en la personal, ¿no? Y, bueno, esto, como te digo, me costaba mucho en LinkedIn, sí que es verdad que yo de la parte personal no cuento muchas cosas, o sea, casi ninguna, te diría, pues alguna vez que, bueno, mira, ahora me acuerdo un post que escribí en pandemia, pues que como estaban todos los restaurantes y todo cerrado, pues me fui a Valencia y me comí un bocata que me hizo el director territorial de allí, ¿sabes? Me hizo un bocata y nos comimos los dos un bocata en un banco, ¿no? Entonces era un poco la esta de cómo viven los de ventas, que van a buenos restaurantes y era un bocata que estaba muy bueno, pero que no dejaba de ser un bocata, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay algún tema de esto si puedo contar? Pero no me meto yo en la parte personal, sino más en la profesional y como tú dices, sí que cala. Tú te crees que no o a veces puede ser un poquito escéptico, pero como tú dices, pues bueno, a mí no es que sea famoso ni muchísimo menos, pero bueno, en algún restaurante alguno me dice, oye, Pablo, te sigo en LinkedIn, me gusta lo que escribes, el rugby, temas de liderazgo, los valores, tal, y bueno, eso la verdad es que al final, pues bueno, te llena de orgullo, ¿no? Y al final todos nos gustan que nos den una palmadita en la espalda. Pero la moraleja de todo esto es que ese trabajo constante día a día al final tiene sus frutos. Ese es el punto. Sí, buena reflexión esa. Y conforme a lo de compartir la parte profesional y personal, hubo un aprendizaje en una de las charlas que tuve aquí con Pepe Martín que me hizo pensar y mucho, ¿no? Al final tú también decides qué parte personal decides compartir porque muchas veces esa parte personal pues es, tiene mucha relación o hay mucha sinergia y tu público objetivo te puede entender mucho mejor si compartes esa parte. Él, por ejemplo, decía que hablaba mucho de mentalidad de crecimiento como, por ejemplo, la bici, el hacer deporte le ayudaba en aspectos de estar más, o sea, de tener menos bajones, de estar más activo a nivel mental, ¿no? Y me decía, yo, por ejemplo, siempre me grabo en esta zona de la casa, es la parte que comparto de mi casa, la otra parte la tengo muy bien distanciada, no comparto nada de mi familia, ¿no? Entonces es como, sí, voy a compartir de mentalidad de crecimiento, de cosas que me han pasado en mi vida, pues yo qué sé, no tenía pasta en el banco y a partir de eso decidí tomar esta decisión, ¿no? Ese tipo de cosas conectan mucho. Sí, ese tipo de puntos también los veo bien, efectivamente, ¿no? Que tiene que ver un poquito con lo personal, pero lógicamente, pues bueno, a veces hay gente que lo mezcla, ¿no? A mí no me gusta mezclar igual o familia o algunos hobbies que pudiera tener o no, no sé, hay cosas que prefiero que no se sepan o porque me parece que es un poco, no sé si chulear, ¿no? Pero que igual no vienen a cuento, ¿no? Que no aportan valor. Yo intento, siempre que aporte valor, yo estoy de acuerdo, ¿no? Oye, si compartes un fracaso personal, pues me parece muy bien, oye, ¿cómo te repusiste a ese fracaso, ¿no? Pues perfecto, ¿no? Porque siempre yo creo que tenemos que poner el objetivo de que cuando alguien te lea, cuando alguien, cuando tú compartes contenido, aportarle valor y ayudar. Cuando tú vas con ese compromiso y con ese objetivo, pues yo creo que al final las cosas salen. Sí, y, o sea, yo creo que hay una reflexión que llevo tiempo pensando, ¿no? Y es el de aportar valor, ¿no? ¿Hasta qué punto aportamos valor? Y ahí diferencio como dos perfiles, el perfil de influencer y el perfil de creador de contenido para su negocio y para su vida, ¿no? El influencer al final es como que lo que le apetece es compartir su vida, compartir todo aquello, su lifestyle y eso que pueda ser inspiración o... Y ahí buscan más alimento para su ego, ¿no? En cambio, los creadores de contenido, los que creamos contenido para generar negocio, para generar marca personal, lo que buscamos es por un lado que ese contenido pueda ayudar a alguien y que eso también nos atraiga pues personas interesadas en nuestro negocio, ¿no? Y muchas veces lo de aportar valor yo creo que se confunde porque a veces pensamos que aportar valor es pues un post mega sesudo donde te cuente cómo se hace una cosa de una forma determinada y realmente ese post a tu público objetivo no le aporta nada porque realmente no está en ese momento, ¿no? Igual un post más reflexivo donde le haces llegar a un punto y decir hostia, pues es verdad, tengo que hacer esto en mi negocio. Eso sí es aportar valor. Hay que llegar a tu definición de lo que es aportar valor. Claro. Esto es, tú lo has definido muy bien, ¿no? Yo creo que al final los contenidos los que tienen que ayudar es para reflexionar a las personas que te leen e intentar que hagan algún cambio o movimiento en su vida o en su trabajo o mejor. Yo creo que esa puede ser una buena definición, ¿no? Y cuando tú lo haces con este sentido, pues al final, como te digo, pues tu aporte va a ser mucho mayor, ¿no? Que, pues bueno, que contar, como tú decías, esos influencers que cuentan un poco más su vida, su lifestyle, no sé, eso, hay gente que le gusta lógicamente, por eso tienen tantos seguidores, ¿no? Pero no es el tema que nos junta aquí ahora. Claro, ¿no? Y tiene mucha validez el hecho de que tú decidas crear tu propia audiencia y compartir esa parte, ¿no? Al final, hay mucha gente que tiene esa necesidad, ¿no? De compartirlo. Genial, al final, cada uno decide dónde quiere poner el foco. Eso es, eso es. Vamos a girar, vamos a ligar rugby y empresa y aquí me gustaría, esto tiene mucho que ver con el título de la charla, ¿no? Me gustaría saber qué aprendizajes has tenido del rugby, ¿no? Quiero que indagues ahora mismo mentalmente cuál fue ese mejor consejo que te dio un entrenador, qué aprendiste de él y después te hago otra pregunta en relación a eso porque yo creo que aquí hay mucho aprendizaje, ¿no? Ese mejor consejo que te dio un entrenador. Sí, bueno, eso me lo tengo que pensar, yo te voy a ir respondiendo, ¿no? Vale. Aprendizajes del rugby, mira, Jesús, yo siempre digo que yo soy licenciado en químicas y luego he hecho tres o cuatro másters, ahora estoy estudiando uno de inteligencia artificial, siempre hay que estar formándose, sin duda, pero mi ventaja diferencial ha sido haber nacido en una familia de doce hermanos y haber jugado al rugby quince años, ¿por qué? Porque tanto en la familia como en el rugby lo que me han dado es una serie de aprendizajes de unos valores, de unas virtudes que son los que yo he intentado trasladar a los equipos con los que he trabajado y ese ha sido mi valor diferencial, insisto, no ha sido ni la parte del rugby, ni la cosa de químicas, ni todos los másters que he hecho, ¿no? Y entonces, esos valores, como te digo, son los que yo he intentado trasladar al trato de equipos, al trato de personas. ¿Qué valores son? Pues básicamente son, pues bueno, humildad, respeto, confianza, trabajo en equipo, resiliencia. A ver, en un partido hay 120 placajes, ¿no? 120 veces te caes al suelo y no está mal visto caerse al suelo, lo que está mal visto es no levantarte para ayudar a un compañero, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas me las han inculcado de pequeñito desde el primer entrenamiento y los he incorporado como hábitos y para mí me parecen naturales. Entonces, cuando yo actúo así es que no le veo ninguna, ningún tema así de superhombre ni ninguna cosa de estas, ¿no? Sino que me parecen naturales porque los he mamado. Entonces, esto es como te digo, mi forma de intentar tratar a los equipos, tratar a los demás, intentar desarrollarlos, ¿no? Porque en un equipo de rugby, como tú sabes, hay 15 personas que tienen skills absolutamente distintos, los hay altos, bajos, gordos, rápidos, lentos, unos que saltan más, menos, pero todos suman, todos tienen su lugar, todos aportan, todos se sienten que están ayudando a que el equipo sea mejor y todo eso al final es lo que te genera un gran equipo, porque lo que tenemos en común siempre son los valores, tú tienes que intentar que tu equipo tenga en común los valores y luego ya los skills, lo mejor es que sean distintos porque cada uno puede aportar, fomentas pensamiento crítico dentro de los equipos, etcétera, ¿no? Y eso ha sido básicamente, como te decía, todas las cosas que he aprendido en el rugby, ¿no? Consejos de entrenadores, bueno, yo creo que al final lo que siempre me han dicho es que si tú quieres ser un gran jugador y lo puedes extrapolar a ser un gran profesional, tienes que entrenar un poquito más que los demás. Yo no era técnicamente muy bueno, es más, estaría en el medio, pero cuando había que hacer 10 series de 100 metros yo hacía 12, cuando había que hacer 40 flexiones yo hacía 50, cuando había que hacer 50 abdominales yo hacía 60, entonces yo siempre trabajaba un 10% más, un 10% más que el 99% de la gente no está dispuesto a trabajar o no lo hace y entonces ese pequeño porcentaje lo que al final te hace es dispararte en cuanto a la diferencia de tu juego o en cuanto a la diferencia del trabajo con el resto del equipo, es decir, ese pequeñito esfuerzo adicional te diferencia exponencialmente de la gente y yo creo que por eso fue por lo que pude llegar a la selección como te digo, no por la parte técnica sino por la parte física y de trabajo. Y ese esfuerzo adicional ¿cómo lo definirías tú? Y mientras piensas te pongo un ejemplo, yo estoy un club de comunicación y cuando haces un discurso la primera vez y cuando lo haces la segunda vez la diferencia es exponencial, es decir, de repente suenas súper más, o sea, suenas más natural, la comunicación verbal te acompaña, ¿no? ¿Cómo analizarías tú ese, hostia, tengo que dar un pequeño sprint más que los demás? Bueno, pues has puesto muy buen ejemplo, ¿no? La mayoría de la gente cuando va a hacer un speech pues no lo prepara suficiente bien o no lo entrena, ¿no? Igual lo entrena una vez, si tú lo entrenas cinco desde luego te va a salir mucho mejor, ¿no? Entonces, ya está ahí el esfuerzo adicional, ¿no? Cuando tú pues trabajas un poco más que los demás, lo haces otra vez o lo haces dos veces más y lo repites y te pones delante de un espejo y apuntas qué cosas puedes mejorar y mira así las coletillas, el tono de tu voz, cómo te mueves con las manos, etcétera, pues todo eso es lo que te da una ventaja diferencial, abismal sobre el que no lo ha preparado. Hostia, estoy pensando porque, joder, muchas veces cuando tratas de destacar en algo nos empeñamos en compararnos con los demás, ¿no? Fíjate este, fíjate, pero claro, es que no sabes el trabajo que esa persona tiene detrás, ¿no? Lo que ha avanzado para llegar ahí y ahí donde quiero, o sea, donde quiero llegar es que muchas veces nos cuesta saber en dónde está el valor diferencial, es decir, hostia, tengo que exprimir un poco más que mis compañeros, pero igual es que no has analizado lo suficiente en dónde se exprimen tus compañeros. A donde quiero llegar ¿esto es más fluir y tratar de ir hacia un camino, hacia un camino mejor o es más estrategia y ver dónde los demás no están avanzando y dónde tú haces foco? No sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente, Jesús. O sea, yo creo que la clave es poner el foco en las cosas que tú haces bien para hacerlas mejor porque hay veces que ponemos foco en las cosas que tenemos que no hacemos tan bien o que no tenemos que mejorar mucho. Cuando tú pones el foco en las cosas que haces bien te disparas exponencialmente sobre el resto. Cuando tú pones el foco en las cosas que haces mal pues bueno, las mejoras un poquito pero no es ventaja diferencial. Por tanto, yo creo que tenemos que focalizar nuestros esfuerzos sobre aquellas cosas que hacemos bien para hacerlas súper bien. Ese pequeño trocito es lo que te va como te decía pues diferenciar mucho más sobre el resto. Justo, en el cole siempre se esforzaban en que hiciéramos bien aquello que no se nos daba bien. Siempre era esto ya se te da bien pues no aondes más ya se te da guay. En cambio, cuando te enfrentas a la vida te das cuenta de que la clave es en donde soy bueno puedo ser excelente. En donde soy malo aunque lo desarrolle pues bueno, seré de los buenos pero no seré de los excelentes. Claro, y eso me ha pasado a mí a la hora de liderar equipos. Hay veces que pensaba oye, le voy a decir esta persona de mi equipo que no hace bien las presentaciones en PowerPoint y no las hace chulas le voy a decir que haga la presentación. Y entonces, al final me daba cuenta que le estoy mandando un tema a una persona de mi equipo que va a decir vaya rollo vaya marrón que a mí esto no me gusta. En cambio, cuando se lo mandaba a alguien que era un figura que las hacía además con movimiento que era una maravilla pues tenía al que se lo mandaba le tenía motivado y estaba encantado de hacer esa presentación perdona por el ejemplo pero para que sea un poco visual. Y entonces le tenía motivado porque el tío que bien me lo ha mandado a mí además me encanta hacer esto. Entonces, eso en la parte de liderazgo nosotros de equipo lo tenemos que trabajar y tenemos que ver que lo decíamos antes de todos los skills que tienen en tu equipo ver en cuál destaca y focalizarnos sobre ese. ¿Por qué? Uno, lo va a hacer muy bien. Dos, le vas a motivar. Tres, va a ayudar además al resto del equipo. Y eso, si tú lo interiorizas al final tienes que ver pues como decíamos antes ¿no? En qué cosa eres bueno y que trabajándola un poquito más te va a diferenciar mucho más del resto. Esa para mí es la gran clave y a veces estamos fustigándonos en cosas que tenemos que desarrollar. Yo, por ejemplo, tengo muy poca paciencia. Pues, por más que trabajes y tal pues nunca voy a ser una persona súper paciente ¿no? En cambio, cojo el skill bueno y lo intento desarrollar más. Hostia, da para pensar porque yo creo que no sé si es parte de educación o parte innata de supervivencia ¿no? El hecho de centrarnos en aquello que no se nos da bien pero cuando cambias el chip hostia, la cosa cambia. Tú hablas mucho de ganar sin ganar. Sí. Sí, hablo de ganar sin ganar porque hay muchas veces mira, esto es muy llamativo un partido de rugby que jugamos contra Francia en Francia los Juegos del Mediterráneo creo que nos ganaron 53-5. O sea, nos dieron una paliza además me acuerdo que a mí me rompieron de un puñetazo no los dientes pero silencia bueno, fue brutal acabamos muertos total. Terminó el partido y un jugador del equipo levantó los brazos como si hubiera ganado. Un jugador de España ¿no? Levantó los brazos como si hubiera ganado. Y luego le pregunté joder tío Iñaki que hemos perdido ya, ya me dice ya, ya yo me he dejado el alma me he dejado la vida he hecho 30 placajes he salido he dado el 120 de todo lo que tenía y para mí hoy he sido un ganador y comulgo con eso o sea, comulgo porque hay muchas veces que solo reconocemos a los equipos cuando llegan a objetivos y muchas veces tenemos que reconocer el esfuerzo cuando tu equipo se deja la vida se deja el alma tira para adelante ha viajado se lo ha currado le tenemos que felicitar y tenemos que reconocer ese esfuerzo entonces muchas veces somos ganadores sin ganar ¿no? como en el caso de este partido ¿no? y eso lo tenemos que tener en cuenta los que lideramos equipos tenemos que que saber y reconocer no solo a los que llegan objetivos a los que llegan a la meta sino al esfuerzo y y es algo que nos tiene que que individualmente además servir para cuando oye un mes que no has vendido nada pero que te has dejado la vida has hecho los podcast como mejor has viajado oscurrado hasta pues ya llegará el siguiente mes porque porque ya llegará ¿no? entonces lo principal es que estemos nosotros con la conciencia tranquila de que el esfuerzo ha sido máximo porque a los equipos no se le pueden pedir resultados lo que se le puede exigir y pedir es esfuerzo eso es indudable hostia yo le digo ahí de lo que dices gestión de expectativas con también la parte de cuando hagas una cosa hazla con la mejor energía de las que de la o sea la mejor energía que tengas en ese momento porque de ahí solo pueden pasar cosas buenas ¿no? cuando esperas poco a cambio de lo que él simplemente pues joder ha sido mi mejor partido a nivel físico entonces el rival estaba a otro nivel no hemos podido ganar lo que sea pero yo he dado mi máximo y aparte mi expectativa la estoy viendo desde el vaso medio lleno son dos buenos aprendizajes esos de verlo desde el vaso medio lleno y ver también joder pues voy a conseguir esto a cambio perdón he puesto mi mayor energía para conseguir esto a cambio estamos ya ya hemos pasado el ecuador de la charla yo me lo estoy pasando muy bien y ahora vamos a entrar en la fase final pero antes de entrar en esas preguntas incómodas vamos a entrar en cosas que te rayan cosas que te retan y cosas que vamos que yo le digo cosas que te ponen entonces ¿dónde te gustaría crear una nueva audiencia? ¿dónde me gustaría crearla? bueno estoy una de las cosas que tengo en mente seguramente es crear algún tipo de infoproducto de temas de formación entonces eso es algo que tengo un poco a medio plazo voy dando pasitos y eso es algo que tengo a medio plazo entonces crear una newsletter me da un poco de pereza ¿vale? ya volvemos a cuando hablamos que tenemos que escribir todos los días en LinkedIn ¿no? newsletter me da un poco de pereza porque hay miles no sé a mí al final las newsletters me dan un poco no me atraen mucho ¿vale? por decirlo de forma política pero sí que yo creo que en un futuro trabajar un infoproducto entonces a partir de ahí tengo que ver qué medios o cuál es el camino que tengo que recorrer para ese punto fíjate esto lo ligo con lo que decía el otro día Arturo García que hablaba sobre joder hay mucha gente haciendo newsletter y realmente no le gusta escribir ¿no? te estás focalizando en donde tú realmente eres bueno igual es que te gusta más comunicar a través de un podcast y ese es el canal ideal entonces haz foco ahí en ese canal donde vas a ser exponencialmente mejor y después bueno si quieres usar la newsletter como una estrategia más de conversión más de llegar al final de ese embudo y que te compren porque en el podcast es más difícil que hagan clic porque no están hablando te están escuchando te estás convirtiendo en un referente para esas personas puedes ayudarle en el proceso de decisión pero el último clic lo más probable es que si le envías un mail al día siguiente después del podcast pues hagan clic en él y avancen ¿no? pero ¿para qué crear una newsletter si realmente no te gusta escribir o no es tu fuerte? puedes desarrollarlo y cuando le encuentres el punto igual sí claro a ver me gusta escribir lo que pasa es que yo Jesús soy muy pragmático bueno como sabes has escrito un libro o sea te tiene que gustar escribir claro claro no eres escritor vale no lo relacionaba tanto contigo lo relacionaba en general como que no es el canal ideal absolutamente te entiendo te entiendo perfectamente pero fíjate yo soy muy pragmático entonces sí que es verdad que LinkedIn se adapta mucho a mi forma de ser porque como tienes una limitación en los posts pues eso a mí me facilita porque como te digo me gusta ir como decía antes mi equipo me llamaban Guti to the point decían porque siempre vas al grano dónde vamos dónde vamos entonces a mí me gusta ir al grano ser pragmático y en ese aspecto LinkedIn sí que se adapta pero eso a mí me yo coincido contigo o sea cuando des un contenido que en cinco líneas consigas decir algo brutal porque te obliga a hacer una una síntesis del contenido a mí me pasa lo mismo me gusta más contenido corto que esplayarme ahí un contenido muy largo es que cuando ves yo abro un post de LinkedIn y veo todo el rollo sin espacios y tal yo es que directamente lo elimino igual que los mails a mí me pasa hay mucha gente yo tengo fases hay fases en las que sí consumo dependiendo de lo que quiera conseguir sí consumo contenido de newsletter pero donde busco la inspiración es en el podcast porque a mí es el canal con el que más conecto en general leer tiene que ser algo muy 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 masticado algo que ya me digas vale perfecto entonces por eso yo creo que también es lo que tú dices más una tarea interna nuestra de decir no es que pues no me veo haciendo esto siguiente pregunta ¿cuál es el canal de comunicación que más te reta? ¿qué más me reta? quizás sea Instagram Instagram como te he dicho antes lo uso básicamente para ver vídeos de rugby y que me salgan las ideas también para frases de temas motivadores o de liderazgo también lo estoy utilizando pero luego hago publicaciones y no estoy consiguiendo tampoco es que lo trabaje muy bien seguro que lo tengo que trabajar mejor pero lo que hago es básicamente los vídeos que cuelgo en LinkedIn los paso a TikTok y a Instagram pero seguro que ahí tengo mucho que aprender y luego también pues lógicamente te ayudará para un público seguramente que no sea de LinkedIn que te pueda conocer entonces estoy publicando por ahora estos vídeos que te digo que publico en LinkedIn pero seguramente tengo mucho que aprender y trabajar por ahí es curioso toda esa parte yo por ejemplo mi foco también está en LinkedIn y en el podcast son los dos canales que mejor trabajo los otros pues sí lo que tú dices aprovechas ya el contenido que ya tengo pues venga lo voy a compartir pero se nota que no es contenido nativo que no es contenido entendiendo bien el funcionamiento de la red porque el contenido que entiende bien la red al final funciona bien porque la gente está acostumbrada a ver ese contenido y no le choca el ver un contenido diferente es una buena reflexión pero ahí la clave es encontrar el foco en donde somos buenos me gusta LinkedIn me gusta pues ahí es donde voy a hacer foco y no me voy a diluir en los otros claro porque también claro al final todo es cuestión de optimizar el tiempo entonces yo tengo claro que mi público objetivo está en LinkedIn es donde tengo más engagement y más seguidores y bueno lo otro pues lo hago porque ya casi como no te cuesta no cojo el contenido directamente lo paso a TikTok o Instagram pero ya te digo que no no con la eficiencia seguramente ni con el el diseño y todo eso que necesitan estas redes sin lugar a duda vamos a traer una pregunta de estas reflexivas sobre tu negocio sobre tu forma de entender la vida y aquí más que tu forma de entender la vida tu forma de entender el negocio y hacia dónde te gustaría llegar y la pregunta es algo así como ¿qué evita que tengas el doble de facturación ahora mismo? ¿qué crees que evita? ¿qué crees que evita? bueno seguramente ser más reconocido en redes por ejemplo ¿vale? yo ahora tengo casi 30.000 seguidores ¿no? pero si tuviera 100.000 pues lógicamente tendría más capacidad de llegar a la audiencia más notoriedad etcétera y te conocería más gente o sea yo te diría que te conozca más gente porque es la clave es que es la clave porque te conoce más gente y si le gusta tu contenido pues generas confianza si generas confianza te llamarán ¿no? o sea quizás sea ese el reto y luego hay cosas o proyectos que estoy en ello ¿no? por ejemplo estoy terminando de lanzar un módulo de formación en liderazgo para empresas ¿vale? que lo tengo se llama crear, querer y crecer ¿vale? y ese lo tengo ya casi terminado y empezaré bueno pues también a publicitarlo un poco para que la gente lo conozca tengo en mente hacer una conferencia TEDx TEDx como sabes es muy importante y es posible que en septiembre pues se realice una eso también dará lógicamente mucha notoriedad y luego en la parte de consultoría de ventas pues bueno estoy trabajando con algunas empresas yo creo que bien porque como tú decías al principio Jesús hay veces sobre todo en startups que se creen que el algoritmo lo vende todo ¿no? y cuando tienes que gestionar equipos procesos de onboarding ver perfiles ver bueno cuál es la metodología de ventas de dónde saco los leads etcétera cuando tocas la parte humana muchas veces estos grandes genios ¿no? con ideas fantásticas normalmente con perfil muy tecnológico la parte humana la descuidan y cuando tú les abres los ojos en que la parte humana es la la fundamental y que hay que tener un modelo un método un proceso de onboarding una estrategia de ventas un CRM etcétera pues lógicamente pues bueno les abre los ojos en que tienen que cambiar ¿no? y esa es la idea es brutal tengo un cliente que es una startup y el hecho de crear su podcast le ayudamos en toda la fase estratégica a montarlo a diseñarlo cuando empezaba a conectar con las personas con aquellos invitados era brutal cómo se desarrollaba a nivel personal a nivel de comunicación comprendía mejor a su cliente y también le ayudaba en la parte de entender mejor a los de marketing para crear contenidos era brutal esa parte y el podcast ahí funciona muy bien porque te ayuda te obliga a entrar en contacto con personas que te parecen interesantes pero que pues no crees que tienes las habilidades suficientes como para ponerte a hablar con el CEO de LinkedIn o con el CEO de quien sea y después te das cuenta y dices joder pues mira me está ayudando en esa parte y aparte volvemos a lo de antes al final somos humanos todos tanto el CEO de LinkedIn como el de Orange como el de cualquiera somos humanos y nos gusta ayudar y cuando aceptas una cosa de estas pues también intentas hacerlo lo mejor posible y todo el mundo lo intenta hacer claro y al final lo que tú dices de repente no te esperas nada de esa persona o sí y tienes una conversación y dices joder vaya media hora más interesante me he sacado esto y de paso pues mira me he obligado a exponerme en redes que es una de estas cosas que a mucha gente le da muchísimo muchísimo miedo ¿cuál es tu mejor estrategia para captar leads? ¿mi mejor estrategia para captar leads? bueno yo filtro hago pues bueno muchos filtros en LinkedIn para pues como te decía antes esos vaya persona intentar captarlos pero lo que hago también es estudiar ese perfil es decir si publica si no si lo utiliza si no etcétera ¿no? porque hay veces que cogemos leads lo que hablamos es que al final todo es muy parecido ¿no? si coges leads que no son cualificados pues lógicamente no te va a servir de nada ¿no? entonces yo soy siempre partidario de calidad antes que la cantidad porque la cantidad lo que nos hace pues a veces es quedar mal o otras veces pues disparar o gastar la bala y muchas veces solo tenemos una bala ¿no? entonces yo prefiero tener calidad y para eso estudiar muy bien el perfil y a partir de ese estudio del perfil ver como veíamos antes ¿no? qué le puede encajar qué información yo le puedo dar para ayudarle ¿no? y cuando tú le has ayudado ya generas esa conexión y esa confianza pues entonces es cuando le intentas entre comillas vender algo si haces bien las cosas ¿vale? y yo soy muy fan del señor Montalvo de la parte de Inbound Marketing yo creo que si haces tú bien las cosas no hace falta vender ya lo tienes vendido yo tenía claro que en Orange en nuestras tiendas cuando hacía la gente que hacía bien todo el proceso comercial todo el proceso de ventas al final el cierre venía solo y es así o sea si tú haces un buen argumentario si tienes los beneficios claro si conoces bien qué es lo que necesita el cliente y tú haces ese ese proceso de ventas bien hecho y profesional al final el cierre de ventas es para mí lo más es un clic sí es bueno un clic más un clic es simplemente el firmar ¿no? como cuando vas a la notaría a firmar la hipóteca solo queda firmar ya te van a leer el texto de lo que quieres y ya está sí mucha gente piensa que el cierre de venta es lo más importante y no el cierre de venta es un trámite si todo el trabajo anterior está bien hecho eso es quiero que sueñes un poco quiero que sueñes un poco y que me digas hacia dónde te gustaría llevar tu negocio pensar a cinco años dónde te gustaría estar bueno a mí en cinco años me gustaría tener un infoproducto de éxito yo creo que que de esa forma puedo llegar a mucha más gente y luego bueno también ser reconocido como un ponente que aporta valor más que tengas más o menos éxito porque a mí no me a mí no sé siempre he oído un poquito de la fama siempre por ejemplo cuando era mi cumpleaños yo nunca lo decía en el trabajo me daba un poco de como de de luz de las felicitaciones y esa pero bueno sí que me gustaría ser recordado como que las ponencias de Pablo Gutiérrez aportan valor eso para mí sería interesante y luego ayudar a hacer ver a las empresas que un liderazgo basado en virtudes humanas y en valores es el liderazgo que al final te lleva al éxito y para eso no tenemos que ser nada más y nada menos que buenas personas cuando eres buena persona al final tu capacidad de inspirar y de liderar es mucho mayor porque tienes interiorizadas esos valores y esas virtudes humanas que son los que hacen inspirar a la gente la gente quiere estar cerca de gente que pues que es creativa que es humilde que es sencilla que te respeta que es honesta nosotros queremos estar rodeados de esa gente y los equipos quieren tener jefes con esos perfiles ¿no? entonces bueno ayudar a las empresas a que trabajen esto en sus equipos directivos también es algo que me gustaría y qué bonito es creer en eso en los valores que tú tienes porque al final eso que tú crees hace que se acerque más gente a ti con esos mismos valores cuando no tienes claro quién eres cuando no tienes claro quién eres y vas dando tumbos es más más complicado fase final Pablo fase final cuatro preguntas incómodas y aquí o bien con una palabra o con una frase ok un error un error de los últimos tres meses y que te cuesta evitar ya sea en negocios ya sea en comunicación de los últimos tres meses sí puedes alargarte también vale esto es para poner un filtro sí no bueno quizás que acumulo estoy acumulando como muchísima información vídeos que tengo que ver lecturas libros y me estoy aturullando un poco con demasiadas cosas que tengo que hacer creo que tengo que marcarme unos objetivos y comerme el elefante poquito a poquito entonces ahora tengo demasiada cosa en la cabeza y a veces me despista de poner el foco donde lo tengo que tener yo muchas veces tengo esa sensación también y sobre todo cuando entras en nuevas formaciones o quieres darle un giro al sentido de tu negocio o crear una nueva vía de negocio y yo creo que todos los días estamos pensando en eso y también yo creo que también el máster en inteligencia artificial también te estará ayudando a plantear muchas cosas sin duda sin duda ¿Qué pregunta te incomodaba hace años y ahora no? Bueno quizás como hemos dicho antes más preguntas de la parte personal hace años pues me podían incomodar un poco más y ahora ya no me incomodan genial porque ¿por qué cambia ese chip? de que creo que tenemos que trabajar con los equipos también en preocuparnos de la parte personal y para preocuparnos de esa parte personal tenemos que hacer preguntas sin lugar a dudas sí 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 la tarea o actividad que te hace más productivo esa tarea que tú haces y que dices hostia pues esto me hace más productivo bueno yo creo que cuando das una una ponencia cuando doy clases o sea cuando te expones al público al final yo creo que esa es la mejor forma antes hemos dicho como captar leads y esta se me olvida Jesús pero esa es muy buena forma de captar leads porque de esas ponencias de esas formaciones pues me salen otros otros trabajos entonces quizás eso sea lo que al final rentabilice más lo que estoy haciendo trabajar marca personal eso es indudable por eso estoy dando clases en Unib he estado en el IES he estado en el SAD estoy en alguna escuela de negocio dando clases porque es forma de trabajar en la marca personal y escribir el libro y todo lo que conlleva pues también también me ha ayudado sí genial y la última ya nos vamos el pensamiento más recurrente de la última semana de la última semana quizás sea tengo que cerrar tengo que cerrar cosas ¿no? tengo que cerrar cosas porque tengo muchas cosas abiertas y tengo que y tengo que cerrarlas y luego hay un tema que me preocupa que es formaciones y tengo que prepararlas bien yo cuando trato de o sea cuando sé que tengo algo importante muchas veces la tendencia es a procrastinar pero en cambio cuando te pones y avanzas después tienes la sensación de uff equilibrio paz mental es buenísimo y cuando somos impacientes que tú decías que era una de tus características en general todos somos impacientes pues esa parte es brutal bueno Pablo tío me lo he pasado muy bien ha sido una charla super guay te hemos conocido un poco más yo sobre todo pues he saciado mi curiosidad en muchos aspectos que me gustaba conocerte ya de por sí me parecías una persona super interesante esos retos que tú tienes coincido mucho en tus valores en la honestidad en la paz en la parte de humildad en la parte de cercanía en la parte de conectar con las personas en que al final lo recuerden por ser buenas personas que yo creo que es la clave de la vida es principalmente eso sin olvidarnos de nosotros mismos porque a veces confundimos ser buena persona con ser la madre Teresa de Calcuta y no no debemos de olvidarnos nosotros mismos porque si nosotros mismos nos respetamos vamos a respetar muchísimo mejor a los demás y vamos a crear relaciones muchísimo más sanas sin duda y con esto pues me despido te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación y nos vemos en el siguiente episodio genial gracias a ti Jesús que está muy cómodo mil gracias genial chao chao si te ha molado este episodio del podcast pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesúsperesantiago.com chau 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 Gracias.